Estoy aquí con mi gran amiga Tita Llano, una gran amiga de Monticello Casa de Espiritualidad porque queremos hacerles una invitación muy especial. Ya se acerca la semana de reflexión, la tranquilidad del alma. Este lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de agosto de 7 a 9 de la noche en nuestra casa Monticello. Los esperamos para tener una reflexión muy interesante en torno a este tema. Es una invitación para quienes están aquí en Medellín que nos acompañen en la calle 10A, número 2206, barrio El Poblado. Pero también si estás fuera de Medellín, te invitamos a que te conectes. Tendremos la posibilidad de hacerlo virtual, así que esperamos que te animes, que la distancia no sea un obstáculo para que nos acompañes en esta semana de reflexión. Tita, tú que eres una filósofa, ¿cierto? Y que tienes un gran conocimiento, cuéntanos cómo vamos a abordar este tema de la tranquilidad del alma. Vamos a reflexionar. Me encanta, tú sabes, y los contertulios que nos acompañan en el Café Filosófico que va a ser muy alegre podernos encontrar aquí virtualmente o aquí de manera presencial. Es bueno definir las cosas por lo que no son. Eso sí, la tranquilidad del alma, vamos a ir diciendo que no es esa actitud de pereza para enfrentarse a las cosas, ni de mediocridad, ni el aguante, la resistencia, no. Es la tranquilidad entendida como una sabiduría y un sosiego que me va a configurar los sentimientos, la manera como yo me relaciono, la manera como elijo, ¿sí? Entonces, vamos a sacar esa caricatura y vamos a ver cómo incluso independiente de lo que yo haga, trabajo en un centro de urgencias como médico, tengo que correr, incluso a veces elevar la voz, angustiarme, acosar a las otras personas y aún así yo puedo vivir desde la tranquilidad del alma. Soy una atleta que compito, que corro y no porque yo corra no quiere decir que no pueda experimentar la tranquilidad del alma. Entonces, es algo muy, muy, muy del interior que me va configurando y hace una diafanía hacia el exterior. Así es, y esto lo vamos a complementar desde la espiritualidad, vamos a hablar mucho de interioridad, vamos a tener esa oportunidad de que a partir de esa interioridad experimentemos la tranquilidad del alma. Así que ya saben, escríbanos a este WhatsApp si estás interesado, pues quienes pueden venir a hacer la inscripción presencial, está súper bien. Si no, por favor, déjenos sus datos ahí en el WhatsApp que aparece en pantalla para que podamos responderles y hacer su inscripción. Nos vemos entonces en esta semana de reflexión, la tranquilidad del alma. ¡Suscríbete al canal!